Martes 10 de julio, ya más de mitad de año, ya se nos fue, 6 meses rodo Ya, de volada Y según yo apenas ayer estábamos crudos de año nuevo Pero bueno, hoy hay semifinal en la Copa del Mundo Están jugando Francia y Bélgica Al menos ahorita en este momento, ya claro lo estoy en el partido Y vámonos a las noticias porque esto es Atomic's News Empezamos con la noticia de 8 columnas La que salió ayer en la tarde más o menos y ya no alcanzamos a meter Pero sí, después de mucho esperar, ya se confirmó el nombre final de la película de Dragon Ball Super Y un personaje que volverá a ella Toy Animation por medio de un nuevo póster confirmó que la película se llamará Dragon Ball Super Broly Así es, el super poderoso y legendario Super Saiyajin volverá para esta nueva película de Goku y sus amigos Dentro del nuevo arte donde se confirmó el nombre de la película Podemos ver a Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin azul Y tras ellos, la silueta de Broly que al parecer guarda algo de rencor Se ve un poco poderoso Y como si no fuera suficiente la leyenda que dice el enemigo más poderoso Un Saiyajin La película se estrenará a finales de este año Y ojo, por ahí están diciendo que Broly va a ser canon En teoría sí lo va a ser porque recordemos que decían que la película formaría parte de la serie original Pero ya ven que luego por ahí les gusta hacer chanchullos y mover las cosas O sea, no cantemos victoria, parece ser que Broly al fin va a ser canon O sea, ya lo van a meter al universo Pero habrá que ver qué sucede hasta que salga la película que sale en diciembre Y en Latinoamérica llegará a finales de enero Doblada completamente al español Veremos un Broly rosa, un Broly pelo azul Un Broly plateado Ya aquí a la Toriyama ya se le acabaron la sidera Por ahí surgió un rumor y todo gracias a que el actor Jason Momoa decía que al parecer Al parecer habría una serie de Netflix de God of War en la cual él participaría Muchos se emocionaron, pegaron el grito en el cielo Incluido el propio Cory Barlog Pero no de emoción Y es que tras enterarse el propio creativo salió a desmentir esto a través de Twitter Al decir que no, esta serie no está en producción de ninguna manera No obstante, Cory Barlog también es fan y admitió que esto le gustará bastante Y por ello le dijo al actor y a Netflix que oigan No sería mala idea hacer una serie de God of War ¿No lo creen? Esto no es una confirmación ni nada Pero pues ya ver que hay interés por parte de Sony Santa Mónica abre posibilidades ¿Será que en algún futuro veremos una serie dedicada al pelón furioso de Kratos? No me alburezco lo de pelón, no me albure Un nuevo personaje se sumará a Dissidia Final Fantasy NT Y se trata de una chica O waifu, como quieran verlo Corenix anunció por medio de un tráiler que Rinoa Heartlily La protagonista femenina de Final Fantasy VIII Se sumará a este título de peleas Rinoa llegará a la versión de arcades del título Que solamente está en Japón y en algunas partes de Estados Unidos En este mismo mes de Julio Y a finales de Agosto a la versión de consolas Obvio solo para los poseedores del Season Pass Aunque todavía faltan saber algunos detalles de ella Como la clase a la que pertenece Que parece ser que va a ser como Marksman o especialista O sea, no va a ser asesina ni Vanguard Podemos ver que Rinoa combatirá a distancia usando sus Plaster Edge Y hasta va a llamar al perro Ángelo para que la ayude Rinoa es la tercera de los seis personajes DLC que sonirán al título Y se unen a Vine y a Locke Así que a descargarla Y curiosamente a mí me gusta mucho esta noticia Porque si ustedes recordarán Les informamos ya hace varias semanas Que Blizzard había lanzado un skin especial para Mercy and Overwatch Con el cual promoverían el combate al cáncer de mama Este skin se vendía solamente de manera individual Y por separado a las loot boxes Y tenía un costo como de 15 dólares si no me equivoco Aunque todo el dinero que recaudarían con él Se destinaría a la lucha contra este padecimiento Bueno, pues hoy ya sabemos cuánto lograron recaudar con este skin especial Nada más ni nada menos que 12.7 millones de dólares Sin duda esto fue un material especial Que por cierto ya no está a la venta Se dejó de vender el 31 de mayo Sí, 31 de mayo Y con su compra millones de jugadores pudieron convertirse en héroes de verdad Que ayudan a combatir al cáncer En verdad da mucho gusto, sigan así Y si llegan a lanzar más cosas Ahí estaremos apoyando Bien por Blizzard y bien por ti que lo compraste Y por último hablemos un poco de Nintendo El Switch se ha convertido en el nuevo refugio Para los desarrolladores indies Y Nintendo lo sabe a la perfección De hecho, tanto es así Que la propia gran nene ha revelado sus intenciones Por querer lanzar entre 20 y 30 juegos indies a la semana ¿Es solo un chorro de juegos? Durante la pasada junta de accionistas de la compañía Shinja Takahashi, alto ejecutivo de la empresa Reveló que están acudiendo a todas las convenciones importantes Que hayan en el mundo para poder hacer talento Que se una al desarrollo de Switch Por ello, y si bien todavía están en vías de alcanzar su objetivo Asegura que está haciendo todo lo posible Para que en un futuro no muy lejano Tengamos esos 20, 30, 35 O más juegos indies para la consola La verdad, esperamos que le vaya bien a Nintendo Porque todos los indies O la gran mayoría que están llegando Están muy divertidos Se los recomendamos Y suerte a Nintendo Lo van a poder lograr Y por hoy llegamos al final de las noticias Como siempre, la invitación para que le den like al video Se suscriban al canal A ver los otros videos que tenemos de este lado, ¿no? ¿O de qué lado? De este Ah, bueno, de este lado Lo tenemos ahí, veanlos Ah, bueno, acá ¿Barrarle con el mouse? Y también visiten Atomix.vg Porque hay mucho contenido Noticias, reseñas, otros videos Mi nombre es Mike Reyes Esto fue Atomix News Nos vemos la próxima semana Ahora, si nos disculpan Vamos a ver en Francia, Bélgica Porque está muy bueno ¿Cómo van, güey? ¿Cómo van, güey? ¡Suscríbete al canal!